A pesar de estar desaparecida, mediáticamente hablando, María Teresa Campos es hoy nuestra protagonista estrella. La madre de Carmen Borrego y Terelu Campos no quiere que su carrera termine de la peor manera posible, por lo que ha hecho lo impensable para evitarlo. Te lo contamos todo, a continuación. Un declive que está muy cerca. María Teresa Campos lleva mucho tiempo trabajando en televisión. Concretamente, más de 30 años que le sirvieron como lanza para convertirse en una de las mejores profesionales en los medios de comunicación. Pero en la vida de la veterana periodista, no todo ha sido color de rosas. Sobre todo, en los últimos meses, pues su carrera profesional se ha visto tremendamente afectada, y no por mérito propio, sino por el de sus hijas. Son muchos los profesionales de la televisión que coinciden en lo mismo Terelu Campos y Carmen Borrego han acabado con la carrera de su madre. Una afirmación que tiene sentido si tenemos en cuenta las últimas meteduras de pata de las hijas de la Campos. El dinero podría ser el motivo por el que las hijas de Teresa Campos han llevado a cabo todo este drama, y uno que quiere remediar a toda costa la veterana periodista. ¿Vale todo con tal de estar en televisión y volver al primer plano? María Teresa Campos parece tenerlo muy claro. Lejos queda ya aquella profesional que se rifaba en los canales de televisión. De presentar los programas con más audiencia a no tener ni siquiera una pequeña colaboración en ningún plato. La caída en picado de María Teresa Campos es noticia desde hace semanas, tanto es así que poco a poco se ha ido quedando sin apoyos. Ella lo sabe, es consciente de la vuelta de tuercas que está sufriendo su trabajo, por eso, quiere remediar a toda costa este problema, pues apenas le queda tiempo. Está a punto de cumplir 80 años, y su retirada definitiva de los medios está más cerca que nunca. Por eso, la que fuera presentadora de día a día no ha tenido más remedio que tomar una decisión. Una que afecta de lleno a su hija, Carmen Borrego, y como no, al que un día fue su cómplice, Jorge Javier Vázquez. Nadie imaginaba que la expareja de Edmundo llegaría tan lejos para conseguir lo que tanto desea, estar de nuevo en el foco. Pero, ¿qué es lo que ha hecho? Te lo contamos todo en la siguiente página. Nadie imaginaba que María Teresa Campos llegaría a este punto, pero la falta de trabajo aprieta y ha necesitado la ayuda de su hija, Carmen Borrego, para tomar una decisión, hacer las paces con Jorge Javier y rezar para que éste pudiera ser el puente de su nuevo proyecto profesional. Y es que es conocida la importancia que hoy en día tiene el presentador en Mediaset. Por eso, ha sido Carmen la que ha aprovechado su encuentro con Jorge para incentivar a éste a hacer las paces con su madre. Los rumores que corren por los pasillos de Telecinco aseguran que esta reconciliación podría ser una mentira de Teresa para tan solo conseguir un objetivo, volver a trabajar en Telecinco.